Es un orgullo poder participar de un momento histórico para nuestro cine, un momento histórico para lo que tiene que ver la inversión pública del Estado en formación en la industria audiovisual también. 50 años que lo celebramos placenteramente, invitando a muchos de los egresados que salieron de esta escuela y que han llenado las pantallas del cine nacional con excelentísimas producciones. 50 años que lo celebramos con el Estado cada vez más presente también, fortaleciendo la ENERC también de manera federal, que este año abre sus dos primeras sedes regionales y que el año que viene va a terminar de abrir. Este mismo año estamos comenzando transacciones para poder abrir dos sedes más y tener cuatro sedes regionales, que es un sueño cumplido, federalizar la formación de alta calidad también, como la que brinda la ENERC, para que cineastas de todo el país puedan formarse en sus propias regiones. Yo entré a la escuela en el año 84, hace 31 años como alumno, egresé y fui profesor de la escuela, luego fui director de producción y ahora me toca ser el director justo en el cincuentenario, la verdad que es un gran honor estar al frente de la escuela en este momento. Iniciamos el festejo del cincuentenario, como decimos nosotros, con una visión hacia el futuro, abriendo las sedes del noroeste y del noreste argentino, dos sedes nuevas de la ENERC en las regiones, y este es el festejo mirando hacia atrás y reivindicando a los que hicieron posible la escuela en su momento. Está el creador de la escuela, don Alfredo Grassi, Manuel Antín, en representación de los primeros instructores, y los egresados de la primera promoción que van a recibir una distinción. Y vamos a pasar la película con la que egresaron, la ñata contra el vidrio, que fue la primera y única película que hizo la escuela con la suma de las tesis de graduación de sus alumnos, que es del año 1972. Y bueno, estamos pasando una copia nueva, flamante, muy linda, y es una muy buena manera de festejar. Cumple sus 50 años desde un lugar federal, democrático, inclusivo, pero también con una mirada estratégica, firma el primer acuerdo con la Academia de Beijing de la República Popular de China. Este es un primer paso que damos entre la ENERC y la Academia de Beijing, que plantea la posibilidad de trabajar en términos de intercambio, de cooperación y a futuro también de coproducción y difusión de la exhibición. Es un honor, un privilegio, estamos orgullosos de esta escuela y estamos felices por esta fiesta donde nos ha acompañado toda la industria, donde tenemos tantas cosas que festejar en la industria cinematográfica y audiovisual. La verdad que fue un... es que había un clima extraordinario aquí, de celebración. También había un clima con historia, ¿no? Una historia de lucha, con historia de sueños, con historia de cómo se llevó adelante esta escuela, de cómo nació esta escuela, y cómo todos los que trabajaron en ella desde el primer momento creyeron en ella y pusieron todo para sostenerla estos 50 años. y también pensar en esta Argentina de hoy, transformada en esta Argentina con un Estado presente, con un Estado que se preocupa, que vino, que va a buscar a la gente que está haciendo la cultura, que le entrega un ministerio para que esa herramienta sea cada vez más potente, más poderosa, y que además este Estado, es decir, la disposición de nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero también desde el primer momento por Néstor Kirchner, en este Estado, atento, que hoy, por ejemplo, hace que a 50 años de la creación de esta escuela, estén abriéndose sucursales de esta escuela en el interior, por primera vez en el interior del país. Todo esto es parte de esta política y de esta concepción que tiene este gobierno, uno de cuyos ejes más importantes es la cultura.